¿Qué pasa amigos? ¿Cómo les va? Mi nombre es RvDT y son ustedes. Bienvenidos a este nuevo video más de Clash Royale. Chicos, ya tenemos por fin los cambios definitivos, los cambios oficiales para esta nueva temporada, ¿no? En los cambios de balance. Bueno, gente, como ustedes sabrán, pues ya en un video pasado que saqué, pues yo ya mostré algunos cambios que se iban a dar. Pero lamentablemente, como siempre, sacan, digamos que a veces cambios inesperados, pues hay algunas cartas que, pues al parecer, implementaron. ¿Cómo chicos? La excavadora evolucionada, cual pues le van a dar un nerfeo. También de paso por ahí un pequeño bug que arreglaron acerca de los dragones esqueletos, cual pues en este video vamos a ver una vez más todos los nuevos cambios que, pues, se van a dar para esta nueva temporada, 62 de Clash Royale. Así que, pues, espero que hayas dejado lo que es tu buen pedacito de like, que te suscribas al canal, mi hermanito. Si no lo estás, ¿qué esperas? Pues suscríbete, que así me apoyas bastantísimo para ver si es que chicos, muy pronto llegamos a los 10.000 suscriptores. Así que, pues gente, sin nada más que decir, ¡comencemos! Y empezamos por acá chicos, primeramente hablando de el cañoncito con ruedas, cual pues este le van a estar aumentando, chicos, su velocidad de ataque. Lo que tenía un segundo, pues ahora está a 0.9 segundos. Esto lo hacen porque lo quieren balancear igual que el cañón normal, el cañón que no tiene ruedas. Así que, pues chicos, esta carta va a pegar un poquito más rápido, cual viene pues bastante, pero bastante bien. Creo que yo lo voy a implementar también ya en mi masito, ¿no? Y ahora porque tenemos una carta que al parecer es como un tipo rebord, es una carta que no lo habían sacado, ¿no? Para informarnos, pero de sorpresa, ¡wow! Chicos, que también le van a dar su rebord, ¿no? Su nerf. Bueno, ¿qué es lo que le van a hacer a esto? Primeramente es al mago evolucionado y al mago normal, es a los dos. Al mago evolucionado, ¿qué es lo que le van a hacer? Le van a quitar, chicos, lo que sería la vida del escudo de 296, pues ahora pasaría a 196. Un menos 36% la vida del escudo del mago evolucionado. Sí, chicos, le quitan esto porque al parecer dicen que ese escudo está muy potente y el mago está muy fuerte y hace mucho daño. Y al parecer con esto, pues ya el mago, pues la verdad es que no sé si va a estar potente, sí o no, ¿eh? Ya que yo no tengo evolucionado y casi no lo utilizo, pues este mago. Así que pues nada que ver, chicos, por ahí. Pero la gente que sí lo utiliza bastante, pues tal vez note mucho la diferencia. Ahora, ¿qué es lo que le van a hacer al pobre mago normal? Al mago normal lo que le van a hacer, la que tiene la vida 720, pues ahora pasará a 754. Por eso es que es un rebord, porque tiene más y tiene menos, ¿no? Entonces, chicos, esto es lo que pasa con el mago evolucionado. Digámoslo en los comentarios, ¿qué les parece esto que le estén quitando el escudo al mago? ¿Creen que está bien o está mal? Bueno, dejadme en los comentarios para saber ustedes qué opinan al respecto. Hablamos un poquito por acá de la máquina duende, cual pues esto sí había mencionado, ¿no? Y ya sabíamos que a esta máquina duende, pues le iban a estar aumentando, lo que sea, chicos, de 4 segundos. Pues ahora iba a pasar a 3.5 segundos el disparo más rápido del cohete. Cual pues esto hace que la máquina duende, pues una vez más, dispare los cohetes mucho más rápido. Y quizás pues la máquina, pues otra vez vuelva a estar potente con esto, ¿no? Yo pienso, ¿no? Ya que pues tiene poca vida, pero los cohetes van a disparar mucho más rápido. Eso es lo que quieren arreglar sobre la máquina duende, ¿no? Que ya que tiene poca vida y muere más rápido, dicen, pero pues por lo menos hagamos que disparen más rápido los cohetes. ¿Cuál está? Genial. Hablando también un poquito por acá acerca del mago eléctrico. ¿Cuál pues a él van a estar aumentando el radio, ¿no? El radio de alcance cuando él cae hace daño o fuego a todos los helados. Pues simplemente, chicos, lo que van a hacer es aumentar, chicos, lo que sería el radio de daño. Cuando él cae, ¿no? Hace daño a las cartas. Entonces, chicos, lo que van a hacer es de 2.5 casillas ahora a 3 casillas. Haciendo que tenga un radio, pues, mucho más grande y mucho más extenso. Cual pues ya abarca, digamos, que a toda la bola de los esqueletitos, ¿no? Y por acá también el mago de hielo. Cual pues es otro mago que no se queda atrás. A este le van a estar, digamos, que aumentando la salpicadura, ¿no? De hielo cuando, pues, digamos que él, digamos que él ataca, ¿no? El hielo ahora va a ser picar, digamos, que a muchas más cartas. Y, pues, se puede decir que va a estar más potente porque va a congelar a más cartitas. Cual pues él tendría de una casilla. Ahora pasaría a 1.5 casillas. Haciendo que, pues, él congele a más cartas. Esto también está bastante bueno. Y el cazador por acá también no se queda atrás. Este amiguito por acá lo que le van a estar aumentando es la vida. Porque dicen que, pues, él disparó un poquito lento. Y entonces no alcanza a matar a nadie. Entonces lo que van a hacer con esta carta es, chicos, aumentarle la vida. Sí, Crass. La vida de lo que tiene. 838 de vida. Pues ahora pasaría a 884 de vida. Más 4%. Aumentándole más la vida del famoso cazador. Ahora vamos por acá con las cartas que tienen un nerf. Hablando primeramente de las flechas. Cual, pues, la verdad es algo muy sorprendente. Y la gente, pues, no sé cómo lo tomaría esto. Pero, bueno, las flechas van a bajarle, chicos, lo que sería el daño, ¿no? De lo que pegaba 111. Ahora va a pegar solamente 93. Va a ser muy poco daño. Así que, pues, contarán bien, chicos. Si es que quieren pegar a una torre, ¿no? Bueno, ¿qué más también por acá? Tenemos ahora a la excavadora. Cual, pues, es una evolución. Cual, pues, no sé. No estaba, ¿no? No estaba previsto para los cambios. Pero lo han puesto de un rato al otro. Y, pues, esto. ¿Qué van a hacer con esto? Es a la excavadora evolucionada. Cual, pues, le van a estar quitando el duende que sale de más, chicos. En la segunda etapa. Recuerden que, pues, esto hace como que tres cortes, creo que es. Hace tres movimientos, tres salidas. Y, entonces, a la segunda salida. Lo que le van a estar quitando es el duende que sale de más. El duende que sale de sobra. Así que, pues, chicos. Eso serían los cambios para la excavadora. No sé, déjenme en los comentarios. ¿Ustedes qué piensan, ¿no? Sobre esto de que le están quitando un duendecito más. Entonces, pues, es algo, pienso yo, ¿no? Que ya se venía venido esto, ¿no? Por acá tenemos algo sobre los esqueletos. Sobre los dragones esqueletos. Cual, pues, bueno. Te puedo decir que esto no es un nerf, ni un buff, ni rebord, ni nada. Sino que simplemente esto es, chicos. Un arreglo sobre un buff que tenía estos dragoncitos esqueletos. Entre el nivel 11 y nivel 15. Donde, al parecer, pues, de 563 de vida. Pues, ahora va a bajar a 560. O pueden tomarlo más claro como un nerf. Porque le van a bajar la vida, ¿no? Pero es algo que no concordaba, ¿no? Con la vida, al parecer. Por eso es que le están sacando esto. Bueno, ya por último, por acá. Una vez más la carta del vacío. Cuerpo ya me está cansando. No sé, pero simplemente carta del vacío. Está por todos lados. Lo bueno es que ya han dejado, por ejemplo, al principito. El principito y a la duquesa. Milagro que no esté esta vez, chicos. Pero, bueno. ¿Qué es lo que tiene esta carta? El daño, chicos. A una tropa está haciendo 544. Y ahora pasaría a 472. Un menos 13%. El número 2 sería como un tipo de revuelo. O sea, 2. Daño a más de 5 tropas sería de 48. Ahora pasaría a 73 de daño. Menos 58%. O sea, haciendo, digamos, que un mal daño, ¿no? Bueno, ahora. Como yo lo dije en el video que pasó. Si contamos de 2 a 4. Por si acaso van a preguntarse ese revivete. Pero, ¿qué pasa si está 2 a 4? Pues eso se mantiene tal y como está. Por si acaso hagan esa pregunta. Porque es obvio. Bueno, gente. Así que, pues. Estos son los cambios de balanza. Para esta nueva temporada 62 de Clash Royale. Dejadme en los comentarios. Y decirme qué les parece todo esto, chicos. Todo esto. ¿Les gusta o no les gusta hacer nuevos cambios? Y si no les gusta. Pues ya nada que podemos hacer. Son los cambios definitivos, amigos míos. Para esta nueva temporada. Así que, pues. Bueno, gente. Espero que este video corto les haya gustado. Y si les gustó. Pueden hacer apoyarme con su buen pedacito de like. También pueden suscribirse a mi canal. Para más videos de Clash Royale. Yo soy su amigo CRVT. Y si es que Dios lo permite. Pues nos estaremos viendo hasta la próxima. También recuerden que estoy enviando lo que es. Toda esta semana. Saluditos para todos ustedes. Así que, pues. Si es que alguien quiere saluditos. Solamente, chicos. Dejadme abajito un comentario. Para yo saber. Así que, pues. Nada, amigos. Los dejo. Y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.